Hola, buenas tardes, buenas noches o buen día, dependiendo de donde veas este video. Hoy quiero mostrarte un nuevo tutorial de Premiere Pro, súper sencillo, y lo que vamos a hacer es trabajar con la multicámara de Premiere Pro, una herramienta súper útil que te va a ayudar a poder sincronizar o a mejorar la forma cuando trabajas con diferentes ángulos o varias tomas de algún video que estés haciendo. Bueno, este video es súper útil y espero que así sea cuando trabajes con videos musicales, cuando trabajes con diferentes ángulos, cuando por ejemplo trabajas grabando la pantalla de tu computador y quizás te estés grabando por fuera para compartir un video en redes sociales, de alguna conferencia, de alguna masterclass. Y quiero decirles que antes de yo conocer este truco, realmente era súper tedioso o sea, hacer que con diferentes tomas o diferentes ángulos de una misma escena pudiera hacerse de manera rápida. Entonces, cuando descubrí la multicámara en Premiere Pro, claro que sí optimicé mi frecuencia de trabajo o mi flujo de trabajo, mejor dicho. Así que quiero mostrarte lo en este súper video y ¿qué estás esperando? Vamos a comenzar este tutorial en 3, 2, 1, ¡vamos allá! Antes de empezar este tutorial, le voy a recomendar que pasen por mi Patreon, Douglas Zapata, para que vayan y se disfruten todo lo que he estado subiendo. Lo último que ha sido un pack de transiciones básicas y este súper pack de stickers, donde van a encontrar 7 carpetas sin archivos organizados por colores blancos, azules y grises, anaranjados, rojos, amarillos, para que le den un toque único y diferente a sus composiciones, a sus ediciones, ya sea que trabajen con cualquier editor de video, Photoshop, y así puedan tener cierto estilo en sus creaciones. Así que vayan ya, pasen por Patreon y disfrútense lo que he estado subiendo, además de indicarles que suscríbete y comparte si este tutorial que va a comenzar te gusta. Una vez estando, ya habéis tenido nuestros clips, lo que vamos a hacer es ir a Premiere Pro, donde vamos a realizar este tutorial. Yo trabajo con unas secuencias que ya tengo, hago mis videos de YouTube, o donde los editos. Esa es una pestaña donde muestra que hemos ido a algunos archivos y no lo localiza, así que esperamos que cargue. Lo que voy a hacer es que lo tengo en una carpeta, donde voy a colocar multicámara, y aquí voy a traer los videos que acabo de grabar, o donde grabé el intro. Aquí estoy descargando algunas cosas, como fuentes, y todo eso. Ah, me falta uno. Creo que falta este. Acá están. Igual los veo. Este es el primero, o uno de los ángulos, desde la cámara, y este es desde la cámara de mi computador. Ahora no sé lo que voy a hacer. Vamos a crear una secuencia, vamos a este icono de acá abajo, le damos clic y decimos, seleccionamos secuencia. Yo trabajo con HDB, y generalmente trabajo con 1080p a 30 frames, pero vamos a trabajar a 25, que es lo que normalmente se utiliza para grabar. Entonces vamos a aceptar esta secuencia. Vamos a dar doble clic, y vamos a colocar un nombre, vamos a llamarlo multicámara, siendo que multicámara lleva acento, tuto. Y aquí queda renombrada. Si lo podemos acá, renombrada. No sé, entonces vamos a ver si cámara lleva acento. Cámara, al parecer, no lleva acento. No sé por qué creía que cámara no lleva acento en la vez. Cámara lleva acento en la, en la primera. Habiendo corregido esto, continuamos con el tutor. Vamos a arreglar un poco mis paneles. Para poder trabajar de una manera mejor, y el flujo de trabajo sea más agradable. Ok, lo que vamos a traer acá, es uno. Aquí, cuando me dice, si quiero cambiar la secuencia, porque el clic grabado fue grabado a 30 fotogramas por segundo, le vamos a mantener ajustes existentes. Y ahí lo ajusto. Esta es la de la cámara, y nos traemos, el de la cámara. No sé lo que vamos a hacer aquí, esto me muestra, uno, dos, como cuatro audios, es porque, es porque la cámara, el computador, tiene un micrófono integrado, y graba a la vez, que con el micrófono que utilizo. Entonces, si yo, 3, 2, 1, acción. Entonces, lo que voy a seleccionar acá, son los, o el audio, que me va a hacer. Hola, buenas tardes, buenas noches. El audio que, que mejor, esto lo voy a hacer rápidamente. Una vez encontrado ya el audio que voy a escoger, lo que hago es hacer clic secundario, vamos a desvincular, uno, dos, seleccionando la tecla shift, selecciono lo que voy a eliminar, lo voy a suprimir, y mi caso solo con este. Lo subo, y ahora nuevamente, seleccionando la pista de video y el audio, voy a vincular para poderla tener. Entonces, lo que voy a hacer es, colocar esta, nuestro siguiente, el video que fue grabado con la cámara, voy a seleccionar ambas, que es el primer paso, y voy a dar clic en sincronizar. Seleccionamos acá audio, y vamos a aceptar. Esperemos que realice el proceso, y una vez realizado el proceso, podemos eliminar, este es el, una vez realizada el proceso, vemos que esta primera parte está, es como el intro, entonces vamos haciendo control en la tecla C, le llamamos la herramienta de cuchilla, cortamos, B para seleccionar nuevamente, selección, y borramos, con dos Z, solo vamos a borrar esto, ahora si, vamos a mover esto, y posiblemente esto hasta aquí, y vamos a darle el mute, hasta aquí, es claro que si, optimicé mi, frecuencia de trabajo, o mi flujo de trabajo, mejor dicho, así que, quiero mostrártelo, en este super video, voy a adelantar, donde vamos, allá, lo puedes hacer como te está indicando, con la cuchilla, tecla C, y llamamos la herramienta de cuchilla, o vamos a darle control Z, a deshacer, todo, y donde quiero cortar, voy a llamar, la herramienta de cuchilla nuevamente, voy a apretar shift, y cortar, y si hacemos un clic, corta todo lo que queremos seleccionar, eso está sincronizado, ahora lo que vamos a hacer, esto es donde viene la magia, seleccionamos esto, vamos a clic secundario, y vamos a elegir, vamos a anidar, perdón, anidamos, le ponemos acá, multicámara, multicamara, la lleva acento, recuerden, le damos aceptar, creando la secuencia unidad, vamos a dar clic secundario nuevamente, elegimos acá donde dice multicámara, vamos a darle habilitar, cuando le damos habilitar, vamos a seleccionar un panel, que, si vamos a, si no lo tienes acá, en, tu, panel, de, previsualización, vas a hacer clic en este icono, donde dice editor de botones, y vas a seleccionar, el, que dice multicámara, que es este acá, como tal, viste multicámara, y tiene un atajo, que es mayúscula, más, o, o cero, no sé si es, ya yo lo tengo, no sé, lo que haces es, arrastrarlo, y te va a aparecer acá afuera, yo lo tengo aquí, no sé lo que, le das clic en ese, y por arte de magia, en el panel de previsualización, aparece ahora otro panel, donde vas a tener, a lo largo, cada una de las muestras, o de las vistas, que hayas grabado, y aquí, ocurre nuevamente la magia, vas a poder ir seleccionando, que es lo que quiere que se vea, en este momento, y como hacemos esto, bueno, yo tengo mis atajos, para llamar a cada una de las cámaras, con la tecla, 1, 2, 3, y 4, vas a ir a edición, métodos abreviados de teclado, y se va a desplegar, esta ventana, donde me dice, acá por ejemplo arriba, tengo, aplicar selección de cámara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, activar o desactivar, multicámara, y esto es, aplicación aumentar volumen del clip, yo tengo, en mis teclados, del 1 al 9, para la cantidad de cámara, y 0, activo o desactivo, era un 0, mayúscula, más 0, para activar o desactivar, el tema de multicámara, aquí puedes ver otros atajos, entonces yo cierro esto, recuerda, edición, métodos abreviados de teclado, entonces ya como pueden visualizar eso, yo tengo 1, y esto sería 1 y 2, entonces la tecla 1 y 2, o los números 1 y 2, entonces vamos ahora a sincronizar esto, quizás lo voy a hacer un poco más rápido, para que lo vean, ya que lo entendan, y vamos a ver, 3, 2, 1, acción, hola, buenas tardes, buenas noches, o buen día, dependiendo de donde veas este video, hoy quiero mostrar un nuevo tutorial, de Premiere Pro, súper sencillo, y lo que vamos a hacer es, trabajar con la multicámara, de Premiere Pro, 1, como pueden ver, si lo vi en cámara rápida, lo que hice fue ir seleccionando, donde yo estaba hablando la cámara, o hacia que cámara estaba hablando, y seleccionando 1 o 2, dependiendo de esto, fue haciendo cortes automáticos, aquí vemos, si yo cierro acá el panel, vamos a ver ahora, voy a darle a reproducir, voy a poner en mute esto, para que vean, como, en realidad, esto es el principio, esto no me sirve, vamos a ver con 12, como pueden ver, al principio, tenía los dos clics, ahora solamente van a aparecer, en mi panel de previsualización, las tomas, si lo hace un poco más rápido, o más lento, pueden verse como los cambios, pero lo que quiero que veas, es que es súper más fácil, que como les decía al principio, ir como viendo, lo que quiere grabar, y cortar con la herramienta cuchilla, y aportar, ver que quieres que se vea, y que no, y lo demás, bueno, puedes ajustarlo, y si por ejemplo, vamos a seleccionar nuevamente, nuestra, acá, yo me equivoco, aquí mostré la de la cámara, pero supongo que me había equivocado, si en este punto me equivoqué, puedo hacer un cambio, y automáticamente, automáticamente, si se salgo de acá, automáticamente, lo va a cambiar, si por ejemplo, quiero hacer, varios cambios, aquí es 2, y play 1, 2, 1, 2, si yo cierro acá, van a ver los cortes, en vivo o en directo, que hice, para ajustar, en el caso que me había equivocado, de cámara, vamos a reestablecer todo, para utilizar estos tres videos, que he utilizado en nuestros tutoriales, para que vean que pueden utilizarlos, como para, videos musicales, y en fin, estos tres videos, los voy a arrastrar, entonces, lo que tenemos que hacer, es seleccionar todos, la clase secundario, vamos a dar a anidar, le colocamos un nombre, a la secuencia anidada, que creamos, y tenemos esto, lo que vamos a hacer entonces, multicámara, y vamos a habilitar, y vamos a hacer clic, en nuestro icono, entonces, al igual que al principio, vamos a poner al principio, de la secuencia anidada, vamos a darle play, o reproducir, yo tengo atajo de teclado, que es la tecla espaciadora, entonces aquí voy jugando un poco, que quiero que muestre, y voy jugando ahí un poco, para ver que sale, lo hice a las 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, salgo de, la multicámara, voy al principio, y bueno, ahí están los cortes hechos, y si doy play, veamos como va cambiando, entre las diferentes tomas, y esto le puedes poner, algo de música, aquí nos acercamos, y vamos a clic, tirando el mute, una pista aleatoria, una pista aleatoria, así que, espero les sirva, y si les gustó, este, tutorial, recuerden compartirlo, grabarlo, compartirlo nuevamente, compartirlo otra vez, suscribirse, al canal, los espero, un siguiente, tutorial, y siquiera.